Voy a cantar un corrido que anden todita las voces de una mujer de las tropas que todo el mundo conoce en el pueblo de Conejos por una calle muy quieta viene triste y derrotado el valiente Antonio Zeta La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar Iban los tres en silencio sus pensamientos rumiando mientras el destino ciego los hilos iba tramando en los cascos del caballo suena el polvo del camino ya se van llora un cariño un cariño mal logrado La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar ya el águila voló ya el nopal quedó solito el fruto de tus amores yo vinita del olvido ya murió la cucaracha ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un gato de sacristán La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar y aquí termina el corrido que cantó a la cucaracha la cucaracha, la cucaracha el fruto de tu mamá ya la cucaracha yo vino al mal así muy bien siquiera cujas Vivo ausente por una cautela Y apasionado por una mujer Mientras yo vive en el mundo Y no muera Nunca en la vida la vuelvo a querer No fue verdad Lo que ella me prometió Solo fue una falsedad Falsa moneda Con que me pagó Hicimos de cuenta Que fuimos basura Llegó un remolino Y nos levantó Y al mismo tiempo De andar en la altura Ingrato viento Nos desapartó Música Todo aquel hombre que quiere a una ingrata Como la quiere la debe tratar Como la hoja que el viento arrebata Nunca en la vida jamás volverá No fue verdad lo que ella me prometió Solo fue una falsedad Falsa moneda con que me pagó En lo alto de una abrupta serranía Acampado se encontraba un regimiento Y una moza que valiente lo seguía Locamente enamorada del sargento Popular entre la tropa era Adelita La mujer que el sargento idolatraba Que además de ser valiente era bonita Que hasta el mismo coronel la respetaba Y se oía que decía Aquel que tanto la quería Y si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un tren militar Y si Adelita quisiera ser mi novia Y si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de seda Para llevarla a bailar al cuartel Y después que terminó la cruel batalla Y la tropa regresó a su campamento Por la voz de una mujer que sollozaba La plegaria se escuchó en el campamento Y al oírla el sargento temeroso De perder para siempre a su adorada Escondiendo su dolor bajo el esbozo A su amada le cantó de esta manera Y se oía Que decía Aquel que en tanto Se moría Y si acaso Yo muero En campaña Y mi cadáver Lo van a sepultar Adelita Por Dios Te lo ruego Que con tus ojos Me vayas a llorar Soy un pobre venadito Que habito en la serranía Soy un pobre venadito Que habito en la serranía Como no soy tan mansito Como no soy tan mansito No va O al agua de día De noche Poco a poquito Y en tus brazos Vida mía Quisiera ser Perla fina De tus lúcidos aretes Quisiera ser Perla fina De tus lúcidos aretes Pa' morderte En la orejita Y besarte los cachetes Quien te manda Ser bonita Que hasta a mí Me comprometes Me subí al cerro Más alto A devisar Pa' los planes Me subí al cerro Más alto A devisar Pa' los planes Donde habitan Aguilillas No ripa' los gavilanes Ni las nahuas amarillas Aunque les pongan Nolanes Soy del palo guayacán Voy a ser una barata Y una gran realización Voy a ser una barata Y una gran realización Las viejitas Las viejitas A centavolas Muchachas Muchachas Astos son Los diernos A seis centavos Y las suedras De pilón Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta Ya con esta me despido Pero pronto doy la vuelta No más que me libre Dios De una niña mosca muerta De esas que válgame Dios Pero salen a la puerta No más que me despido Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y es la que me hizo venir Dicen que por tus amores Un mal me van a seguir No le hace que sean el diablo Yo también me sé morir Si porque tomo tequila Mañana tomo jerez Si porque me ven borracho Mañana ya no me ven Valentina, Valentina Rendido estoy a tus pies Si me han de matar Mañana que me maten De una vez Soy soldado revolucionario Soy de aquellos de caballería Y si muere mi cuaco En combate Pues me sigo Entre la infantería Con mis cuatro cananas Terciadas Bien repletas De balas sedientas Cuando estamos En pleno combate Le doy gusto A mi buen Treinta Treinta Si me toca morir En las filas Vos pa' que de fijarme En la vida Mis saberes Yo siempre los gasto Con alguna de mis Consentidas Ay chaparra Si ves que me matan Tú te sigues En los cocolazos Nomás no hagas Mi tumba muy honda Pa' que yo siga Oyendo balazos Ya se empieza A escuchar La metralla Ya el clarín Toca fuego Gladiado Ahora o nunca Muchachos Adentro Acabar A estos hijos Del diablo Ya con esta Me voy despidiendo Ya me voy De revolucionar Si Dios quiere Que vuelva Pues vuelvo Si no rezan Por mí Un novenario Ando a un ser Y no me voy De revolucionar Y no me voy De revolucionar del bien que adoré apasionado por una mujer solo tomando disipo las penas con las copas llenas para divagar y si lo hiciste de mala intención o con el fin de hacerme padecer pues tú bien sabes que vivo entre flores y nuevos amores me van a querer y si tú fueras legal con mi amor tú gozarías de mi protección pero en el mundo tú fuiste traidora la mancornadora de mi corazón una noche serena y oscura cuando en silencio juramos los dos cuando en silencio me diste tu mano de testigo pusimos a Dios las estrellas el sol y la luna son testigos que fuiste mi amada hoy hoy que vengo y te encuentro casada ay que suerte infeliz me tocó soy casada y amarte no puedo porque así lo dispuso la ley quiero serle constante a mi esposo y en silencio por ti lloraré cuando estés en los brazos de otro hombre y te creas la más consentida espero en Dios que te mate en dormida por infame y traidora mi amor por una mujer la digna perdí la tranquilidad ella me clavó una espina que no me puedo arrancar como no tenía conciencia y era una mala mujer se piró con su creencia para nunca jamás volver y a la orillita del río a la sombra de un pirú su querer fue todo mío una mañanita una mañanita azul una mañanita azul y después en la piragua nos fuimos a navegar que lindo se movía el agua cuando yo la empecé a besar más dicen en el tiempo borra los pesares del amor pero a mí se me afigura que con el tiempo estoy peor no tengo dicha ni calma que a veces me hace llorar y me duele tanto el alma que no puedo ni resoyar ni resoyar ni resoyar ni resoyar ni resoyar ni resoyar Un domingo a Modesto encontré por las calles lucidas de Iguara y me dijo me vine a pasear en un tren desde Tepecala por las señas que te voy a dar a mi casa debes de encontrarla en el frente un barandal de acero y un letrero de Modesto hallada que Modesto tan linda y hermosa ella a mi me robó el corazón ayer tarde platiqué con ella y me dijo mañana me voy Otro día por tierra me fui muy temprano llegué a Tepecala lo primero que voy encontrando un letrero de Modesto hallada en los marcos que tenía la puerta allí estaba modesta sentada rancherito para donde vas soy la misma que viste en Iguala ella misma pronuncia a su padre con muchísima amabilidad hay es tu nombre que busca trabajo usted dice pa' facilidad anda y dile que pase pa' dentro sus faiciones quiero conocer es preciso saber yo su nombre y su vida de buen proceder soy un pobre que vengo de lejos vivo errante como un pasajero mi camisa es de manta rayada mis guaraches de tres agujeros con tres días que estuve en su casa ella a mi me robó la existencia y modesta de ser mi mujer mientras Dios me conceda licencia con tres días que se vio Creíbas que no había de allá Amor como el que perdí Tan al pelo lo jallé Que ni me acuerdo de ti Una sota y un caballo Burlarse querían de mí Ay, mala ya quien dijo miedo Si para morir nací Amigos les contaré Una decisión Muy particular Si me quieren sé querer Si me olvidan poseo olvidar Pero un solo orgullo tengo Que a nadie les sé rogar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar No la vuelvo a levantar Este es el corrido que ha cantado glorias de gente grande y cabal y que ahora relata la vida de un hombre, el hombre de la alazada. Es alto y delgado, su nombre es Luciano, romero su apelativo. Y trae un caballo, veloz como el rayo, y es de lo más entendido. Luciano en su cuaco es peor que una barra, es huracán sin fronteras. Pues sabe que trae su cuaco en las patas, cuatro descargas certeras. Luciano le dice a su fiel caballo Arriscándose el sombrero Me llevan los diablos, aliento tanta hembra Nomás por una me muero Pal siete hay la sota, para ella el caballo, y pal caballo hay un rey. Y en cosas de amores, el que se enamora, pierde porque esa es la vez. Amores 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 Amores